Yuncaba, musical Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan falso amor Los recuerdos no se olvidan fácilmente Siempre quedan emprendido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme De entregar nunca más el corazón Me desprecias o me dejas al olvido O me cambias como chequeador Música 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 Es por eso que no vuelvo a enamorarme Me entregar nunca más el corazón Música Me desprecias o me dejas al olvido Música O me cambias como chequeador Música 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 Música